Sueño y realidad Soñé que dormías a mi lado desnuda, despertéme a ver si realidad era. Ahí estabas pura, como ingenua, llena de ternura, dormida e inocente en mi regazo ardiente. Nació el deseo de estrenar tu cuerpo, virgen de caricias, y del contacto sexual aún nuevo. Nuestra entrega fue total, rompimos la imaginación, nos dimos a la felicidad con toda la locura de nuestra pasión. Póstrate ante Dios, conmigo ruégale que unidos nos mantengamos en el amor, nosotros dos. Noviembre 5 de 1983, 1PM, Ibalri, Bogotá. Nuestra entrega fue total, rompimos la imaginación, nos dimos a la felicidad con toda la locura de nuestra pasión.